Es eventualmente innecesario insistir en la idea de cómo la actual administración de la CNDH está empeñada en defender este gobierno cuando en esta tribuna lo hace. Nos viene a hablar como si fuera la secretaria de Seguridad y dando los números del gobierno. Es que es increíble, o sea, más prueba es difícil de encontrar, pero también es increíble cómo la referencia, autorreferencia, tiene un problema de ubicación. La CNDH es una institución que se hizo para combatir el abuso de poder, no para legitimar el régimen. Ahí está el problema, no es un problema de narrativa, es un problema de ubicación. Probablemente esta es la comparecencia más mediocre que me ha tocado escuchar. Basta con ver el pleno para ver el interés que ha suscitado. Ni siquiera los senadores de Morena están.